Ahora si arrancamos con el segundo bloque de 4x4 y llegó el momento del rugby platense Para todos los seguidores y para los que no lo pudieron disfrutar y no lo pudieron ver el fin de semana pasado Se disputó Albatros vs Varela, obviamente en la cancha de Albatros Fue un partido increíble, me han contado varias anécdotas que no me animo a decirlas yo porque mucha idea no tengo Pero si vamos a dejar en manos de la nota que vamos a ver ahora con mucho color Recuerden que el que ganaba ascendía al grupo 2 ¿Quién ganó? ¿Quién ascendió? Yo lo sé Ustedes también, pero por la duda si alguno no lo vio lo va a ver y en este preciso momento Rugby Platense en 4x4 Deportivo Bien, aquí continuamos, gracias Hernán por hacerme esa buena presentación De fondo aquí están los jugadores, sí, están de festejo porque lograron el ascenso que venían esperando Y no repetían desde el año 2009, recuerdan todos aquel campeonato aquí en Albatros Donde hace poco se festejó en las inmediaciones del club, se festejó y se celebró este campeonato del 2009 Y ahora otra vez el grupo 2 con un plantel muy joven Con dos entrenadores que con Machado y con el Tasca encontraron otra dinámica, otra dinámica de juego Grandes jugadas de los pibes del plantel, como así se dice, del rugby Pero bueno, 1 y 36 arrancó todo este sueño El kickoff del árbitro empezó un partido, empezó una nueva ilusión para Albatros Recordemos que se jugaba antes porque están jugando los playoff Hay sábado y domingo también, el domingo que viene tendremos a La Plata jugando playoff Empezaba este playoff a las 4 de la tarde, recordemos Pero a la 1 y 36 empezó este partido de Albatros contra Varela Varela Junior que venía también de ganar a su par Chascomús Y de encontrarse aquí en la cancha de Varela, de Albatros, perdón, aquí en Hernández Venían a jugar un partido de igual a igual Los dos querían ascender, los dos querían llevarse todo Hubo un partido muy trabado desde los forwards Muy trabado con la fuerza, con los gordos Y la primer pelota fue un, recordemos aquí más o menos a esta distancia Un penal del contrario, del 10 contrario, que pega en el palo Gracias a Dios, pega en el palo Los primeros puntos no llegaban para Varela Pero el primer drop llegaba de la parte del centro de la cancha Nuevamente del 10, completaba esos 3 puntos Y fue todo de Varela, en los primeros 35 minutos Fue todo de Varela, con 3 tries, con 3 penal, perdón, del 10 Llegaron a 9-0, llegaban a 9-0 Y Agustín Sáenz se encargó de apoyar, de hacer un penal Un penal de 3 puntos Que le dieron a Albatros un nuevo respiro Iba perdiendo 9-3 Pero la corrida que se mandó Ian McDougall Todos la recordarán Un patada del cajón del fondo de Varela La agarra McDougall en las 22 de ellos Y sale corriendo, creo que se esquivó a los 15 jugadores de Varela Juniors Apoya donde Albatros celebró con todo esto Que le cambió la cabeza, fue un chip para los dos Anímicamente para Albatros que venía jugando No jugando mal, pero no se encontraba dentro de la cancha Tenía mucha patada al fondo de Varela Y no podía dominar la pelota Esto fue un clic, como decía, de McDougall Que llegó al ingol inverso Del otro lado de donde jugaba Albatros Fue un cambio, 10-9 se fue al descanso Con la patada y la conversión de Sáenz El capitán de este Albatros Ya ascendido, por suerte Veremos los festejos después de lo que será Toda una noche larga de los muchachos 10-9 fue el resultado final de este primer tiempo Donde Albatros se encontró y buscó también este try Que le daba la victoria parcial del primer tiempo Vamos 3, 2, 1 Bien, ya hablando del segundo tiempo Donde el sol de aquí en Hernández Se ponía en el centro de la cancha Un Hernández que se encontraba sin viento Rara vez encontramos sin viento Hubo un solo penal que erraron Pateaban mucho a los palos por eso Por esta cuestión Porque donde no haber viento Conviene más sumar puntos de a 3 Que por ejemplo ir a buscar en busca del try En este caso El segundo tiempo se encontró Con un Albatros afianzado La cabeza le cambió Digo, trajeron mucha gente Era un nerviosismo tremendo El que se vivía aquí en Hernández Porque de llegar a ganar este partido Ascendían y lo lograron 18-12 fue el resultado final Bien como adelantaba Hernán Nuestro compañero En la apertura del programa rugby platense El único que te muestra con imágenes Todo lo que pasa en el rugby de la ciudad De aquí de La Plata En el mundo ovalado de las diagonales Ya nos metíamos en el segundo tiempo Como decíamos ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Albatros se confió mucho Porque tenía el resultado a su favor Tenía a los jugadores Tenía la cancha para poder ganar Jugaba de local por suerte Varela se encontraba Sí, con muchísima gente Varela que se encontró Con unos Albatros volando muy alto Porque Varela venía también A buscar el resultado Pero no lo pudo conseguir Una de las últimas jugadas Había una muralla Por parte de Albatros Que pusieron los muchachos Porque querían llevarse ese resultado Querían defender todo Pero antes de eso Hubo un try que le dio la victoria final Si se puede decir La cabeza te cambia Con Buseglia Así se dice el número 8 De Albatros Se encontró una pelota Del kick de Sainz Que había sacado de un scrum La metió allá al fondo Buseglia la agarró La embolsó Las imágenes están medio así Porque la locura de la gente Se cruzó, se metió Hubo mucho festejo Por parte de la gente de Albatros La gente de Hernández Que se acercó aquí A festejar este ascenso Metió el try La conversión no pudo ser Por parte de Sainz Porque fue muy esquinado Pero bueno Varela no pudo más Si hubo una amarilla Por parte del equipo de Albatros El número 2 tuvo que salir De los 14 a los 24 minutos Creíamos que eso iba a condicionar Al equipo local Pero no fue así Porque se pusieron la camiseta Nosotros queremos ascender Un plantel muy nuevo Un plantel con 20 años Promedio lo que se dice De Albatros Que todavía están festejando Que todavía les queda muchísimo Por jugar Bueno ya con el resultado Y con la Si se puede decir la presión Ya más tranquilo ¿Cómo vivís este presente De lo que fue todo un año duro? No, la verdad que muy feliz Te soy sincero Fue un año muy duro Con muchos problemas Muy duro Y la bancamos Y la verdad que esta semana Fue eterna para mí No podía dormir en toda la semana Te puedo asegurar Que no dormía en toda la semana No pegaba un ojo Y nada Cuando terminé el partido Todavía no caigo Me falta Largarme todo Estoy muy contento No sé qué decir Por ahí los que no son Del palo del rugby No entienden lo que es un ascenso Pero si hablamos de lo deportivo Albatros tuvo sus fundamentos Para llegar a esto Sí, sí Muchos fundamentos Un proceso de Hace unos años atrás Con los pibes que subieron este año Que la verdad que Se transformaron en hombres Porque Hicieron hombres en un día Porque si te pones a pensar El plantel Tiene un promedio de 20 años La verdad que los pibes Pusieron unos huevos terribles Y yo soy uno de los más viejos Y tengo 25 años Así que hay mucho futuro Por delante con este equipo Así que estoy muy feliz Y me tengo mucha fe ¿Qué recordás del último ascenso Ya por el 2009? Oh Fueron dos ascensos muy distintos Uno porque Estaba solo No tenía amigos O sea, estaba con mis amigos Pero Era el único pendejo Y eran todos grandes Y ahora Ascendí con todos mis amigos Y eso La diferencia que hay Entonces se disfruta el doble ¿Cómo lo pudieron disfrutar Con el actual Director técnico Y también La dupla Que dio mucho Todo este año? Y el cabe La verdad que Un soldado Un guerrero Un indio Un cacique Porque nos llevó Y nos llevó Había mucho frío El cabezón Se ponía de borrista Hasta acá Y estaba Nunca faltaba Y la verdad que Te metió mucho vos Sacando los problemas personales Que tiene el cabezón Que la verdad que Estando siempre acá Así que lo felicito Y le mando un abrazo grande Recién decías para cerrar Llora es humano Decían Porque es duro El cabezón Yo por la experiencia propia Pero recién Esta alegría Es inconmensurable Si lo viste a llorar El cabezón Ya está Anotalo Porque no llora nunca Lo más duro que hay La verdad que sí Bueno Te dejo el cierre Y algunas palabras Que quieras decir No Agradecerle a todo La gente que me iba a apoyar A mi familia Que estuvo siempre Y a los pibes Esto que nos bancaron A la gente del club Que esto es para el club La verdad que Para el club Gracias No, muchas gracias Bueno, ahora con coca en la mano Pero a la noche ¿Qué va a haber? Y no sé Si consigo un roncito Me tomo un roncito Bueno Hablando de lo deportivo Albatros Consiguió algo que Esperaban hace mucho ¿Cómo vivieron este año? Y la verdad Teníamos bastante esperanza Este año Más con una Las camadas que subieron Un plantel muy joven Bueno Yo soy la excepción Soy el más viejo Del plantel Uno lo me dijo Junto con el Chuse Y yo estamos Casi con un pie afuera Del plantel Pero estamos para apoyar Y hacer lo que Nos piden los entrenadores La verdad Los chicos Tuvieron un año increíble Por más Cosas que hayan pasado Durante el año Creo que se lo merecían Por haber dado Lo que dieron Y si no se daba También era Valorable Pero La verdad Bueno Se dio como Se dio el partido Que Muy nervioso Pero bueno La verdad Muy feliz Por lo conseguido Si hacemos un paralelismo Con el ascenso del 2009 Que también pudiste estar ¿Qué diferencias Y si minutos Puedes encontrar con la de esta? Creo que fue más 2009 Fue Tuvimos una primera parte Del año Muy mala Veníamos perdiendo Todo Todo lo que jugamos Lo perdíamos Y se Fue Este año Fue más homogéneo Digamos El grupo Ese año Fue muchas peleas Del plantel Por los malos resultados Que al final Se pudo revertir Pero Siempre juntando El grupo Y este año La verdad Desde el principio del año Se logró Homogenizar Todo el grupo Y se consiguieron Bastantes resultados Buenos Durante el año No pudimos ascender En la primera ronda Que era el objetivo Realmente Pero bueno Acá se complicó un poco Pero lo tuvimos Había plantel joven Y ascendió Un plantel muy joven Hoy este año ¿Qué podías decirle vos Desde la experiencia De jugar otros partidos Tener más años en el club? Y que sigan así La verdad Están haciendo un trabajo Muy bueno Los chicos Se preparan Para Son casi Diría profesionales Porque se preparan Para Con los entrenamientos En la comida En el gimnasio Están al 100% Dedicados al rugby Y me parece Que dentro De poco Le va a dar Mucho más fruto De lo que estamos logrando Si hablamos de Varela Y ya para ir cerrando ¿Cómo lo veían A los rival Sabían que también Era muy duro Sabíamos que jugaban Mucho de forward Jugamos en la primera ronda Del campeonato Sabíamos que venían a eso Que no tenían mucho más Y que Iban al que cometiera Menos penales Perdón Al que cometiera Menos penales No salió muy bien En el primer tiempo Pero bueno Hay que jugar Con las reglas Que están en el día Y Y se dio Pero Sabíamos que venían A hacer eso Y la verdad Creo que los chicos Los pudimos frenar Bastante Y no pudimos desplegar Mucho en otros juegos Pero bueno Es una final Y hay que ganarla No hay que jugarla Hay que ganar Bien Ahora a festejar Y a poner la mira En el año que viene En el año que viene Vamos a ver No sé Todavía quedan dos partidos Aparte Ya sé Bueno Pero Como nos viste Dice Ya está cumplido El ascenso Así que Calculo Vamos a jugar Mucho más relajado Los partidos que vienen Y si se da el campeonato Como en el 2009 Será Lo mejor también Gracias Muchas gracias Yo también Necesitamos todo Hacendemos otra vez En el interno pendejo Y yo también Necesitamos todo Hacendemos otra vez ¡Hacendemos otra vez! Hacendemos otra vez